Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Renata y bienvenidos una vez más a mi canal. En el día de hoy les tengo un video super mega improvisado, no lo pensé, no lo planeé, pero quiero subir algo para entretenerme, para pasarla bien. Así que, en el día de hoy yo creo que yo voy a inventarme este video. Es como un lip singing, cantando canciones que me gustan, disfrutando el momento, tipo tag de reggaetón, lo que sea que ustedes quieran llamar. Así que nada, espero que de verdad les guste. Si les gustan, no se olviden de formar parte de esta gran familia, dándole like, suscribiéndose y vamos a empezar. Let's go. ¡Suscríbete! 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 debajo y me dejan un comentario que canción más les gusta, lo que sea y les voy a responder, ustedes saben como es síganme en Instagram, voy a estar subiendo fotos super chulas y voy a estar subiendo stories también y todo lo demás así que nada, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video no tengo día de subida, voy a subir un video así de pa 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 así que prenda esas notificaciones para que se entere Bye